Porque tampoco estamos metidos ahí adentro para saber cuáles son los quilombos y de dónde se generan, boludo. Porque debe haber una parte de malos entendidos y mala leche de mala suerte. Sí, obvio. Y debe haber una parte que... Y mirá, yo siento que, por ejemplo, en la dirigencia de Moyano Independiente, hubo una cuota de mala suerte porque... Ah, BKC. Claro, vos ten en cuenta que trajo a BKC, que era un tecnicazo en ese momento. Realmente era un tecnicazo y sabía lo que jugaba. Y le dijeron, che, ¿qué jugadores crees? Quiero este, 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 este... Y los tipos le trajeron a todo lo que él pidió. Y no salió. En teoría, eso hubiera funcionado a la perfección y salió como el culo. De hecho, salió muy, muy mal, exageradamente mal. Es ilógico y es algo que era incontrolable. Si le hubiera salido bien Independiente, capaz que hoy no estaría en la situación en la que se encuentra ahora. Ese es el tema, pero... Igual para mí se re recuperó Independiente. Sí, comparado a lo que estaba antes. Tenía toda la pinta de que se iban a la B directamente. No había ninguna chance de salvarse. Hoy como están las cosas, es imposible que cualquiera de los cinco grandes se vaya a la B. Totalmente. Tienen que hacer las cosas demasiado mal a propósito. No, yo creo que, mirá, redoblo la apuesta. No cualquiera de los cinco grandes. Cualquier equipo histórico de la primera del fútbol argentino.